Este renacimiento de la universidad acabará siendo central para Chiapas. Una universidad con autonomía, una universidad que va a incluir un bachillerato en ciencias y artes. Y entonces será el segundo gran bachillerato de este país. Es el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, quien el pasado mes de enero anunció el renacimiento de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Aseguró que el cambio de nombre a Universidad de Ciencias, Artes y Humanidades de Chiapas sería central para el desarrollo del Estado, al tiempo que reveló que la icónica institución ahora contará con un bachillerato en ciencias y artes. Sin embargo, el plan ha generado incertidumbre en la comunidad universitaria. La base trabajadora no fue tomada en cuenta. Realmente no hubo un estudio de consulta entre todos los académicos y, ¿qué voy a decir?, entre todos los universitarios, ¿no?, todos los que integramos la UNICACH. A lo que se suma el hermetismo de la administración que encabeza el rector, Juan José Solorzano Marcial. Nosotros, con respecto a este tema, apenas estamos iniciando el acercamiento, a pedir una explicación y no necesariamente para el sindicato, si no le estamos pidiendo que explique y detalle, socialice, comparta, o sean transparentes en este cambio que pretenden hacer, ¿no?, con respecto al nombre. Y, bueno, como usted sabe, el rector se niega a reconocer públicamente que existimos como CITA UNICACH, un nuevo sindicato que empezó en agosto. Y, por lo tanto, pues, oficios que hemos mandado, pues, él se niega a responder y cuando responde, responde de manera muy ambigüa a los... El cambio de nombre podría traer implicaciones jurídicas y laborales que podrían no favorecer a la base trabajadora. Bueno, primero nos vamos a asesorar jurídicamente si esto tiene un impacto en la antigüedad de los compañeros, en, a lo mejor, el salario, no sé, en algún impacto de este tipo y, bueno, pedirle, apegarnos al octavo constitucional y pedirle a las autoridades que den una explicación detallada de todo este movimiento de cambio de nombre y no solo a CITA UNICACH, sino a cada uno de los unicachenses, ¿no?, porque sí es muy importante estar informados con respecto al tema. Los sindicatos ya tienen registro de cambios administrativos. Llegó un compañero que en su recibo de nómina o comprobante de nómina ya le cambiaron la denominación y no recibieron ninguna explicación. Entonces, nosotros como académicos apenas ayer nos enteramos porque los maestros empezaron, creo que con los técnicos académicos, vinieron ayer y lo reportaron, ¿no? Entonces, pues, ya estamos trabajando en asesorarnos, ¿no?, de esta situación. La verdad es muy lamentable que en una universidad que nos dedicamos a, pues, nuestro trabajo es preparar a profesionistas, ¿no?, y siempre con el ánimo de la transparencia y que todos tengamos voz y voto y la libertad de expresarnos, que nos estén ocultando o que se manejen de manera tan por debajo del agua. La preocupación aumenta porque en el pasado la universidad cambió de nombre y sí hubo repercusiones. Esto ya es, hubo una, tiene historia. Por ejemplo, la Unicach en 1995 era, era Icach y pasa a ser universidad y hubo un cambio de nombre y sí hubo liquidaciones. En el sentido de que lo que pasó en ese tiempo, en 1995, es que los maestros recibieron como un pago por el tiempo que habían trabajado hasta 1995, para el, ajá, antes de que fuera universidad. Y luego resulta que les empiezan a contar su antigüedad a partir de 1995. Entonces, de tal manera que algunos maestros ahorita tienen, no sé, 20, 30 años y en realidad ya tienen 40 trabajando, les quitaron la antigüedad. Entonces, eso puede ocurrir, no sabemos a qué nivel. Con imágenes de Carolina Castillo, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.